¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez, sean bienvenidos, ahora sí espero, al último Let's Play de Mega Man Let's Die. Lo escucho un poco bajo, ahí está. Y bueno, solamente nos falta probar algunos personajes que sería la buen Liko o Weiko, como quieran llamarle, y a uno llamado Nana, este, que creo que es de Mega Man, no, no es Chronicles, ¿cómo se llama? Common Mission. Esta forma de Liko, la del festival, me sorprendió, así que bueno, vamos a seguir probando con este personaje, en este caso en nuestro elevador orbital, elevador orbital. Ah, sí, perfecto, un Maverick y un escenario normal. Perfecto. Se supone que tenemos más que suficiente. Se supone que tiene la capacidad de autocurar, bueno, de curarse, pero quién sabe en qué técnica está vinculada. Vamos a avanzar mínimo un par de escenarios, bueno, en los que derrotamos al Maverick, que se tomara su tiempo. Coman plasta, supone. Lo importante es utilizar las habilidades secundarias, que es un Shoryuken. Ah, no, no lo actúe mal. Es un Shoryuken y unos dragones de hielo y de fuego debería ser, ¿no? No, de hecho, el dragón de hielo persigue y el de fuego es el Shoryuken. Pero es más bien como una patada ascendente por lo que estoy viendo. A ver, ahorita lo checamos bien. ¿Qué es una patada ascendente seguida por un dragón de fuego? Ok, son dos dragones tus ataques. Algo relativamente sencillo es, digamos, lo que debió ser Matma Dragun. El problema de Matma Dragun es su lentitud. Shoryuken. Pues no he recibido daño considerable, eso es verdad. Bueno, también estoy varios niveles arriba. Muchos niveles arriba. Qué raro que vía, entre comillas, no haya calculado eso, que cualquier gamer promedio en la actualidad algo que hace es parmear y parmear, por lo que iba a llegar obviamente muy... Más en una especie de RPG, varios niveles. ¿Cuál es el término? Bastante chetado, pues, a él, ¿no? O sea, que no iban a estar en condiciones iguales. Y ahora, sin considerar, sin usar los continuos, que es un elemento que no había utilizado, francamente. Hasta ahora. Pues vamos y aplastamos a Bia otra vez por andar ahí de creído. Vamos a ver qué tan lejos puedo llegar con este contra el Maverick correspondiente del siguiente piso. Bien, Rico. Bien. Esperaba realmente mucho menos de ti y me has superado mis expectativas. Ahora. Ay, no, el... No, es un pingüino, obviamente. Es una... Es que en inglés tiene otro nombre. Es un avestruz... ¿Onion? No, onion es cebolla. ¿Cómo se llama? Garlic es ajo. ¿Cock at Trice? No, Cock at Trice es un monstruo particular. Tiene otro nombre. Y ya me acuerdo bien. Ahorita aparece el nombre, creo. Ahorita lo... Ni siquiera su presentación me agrada. Bueno, sabemos que resiste toneladas. Esta cosa trae veneno. Y como no tenemos pelea de desnivel, solamente se va a precipitar al frente hacia mí. Toma dragones. Toma un Shoryuken. Toma plasma. Trescientos veinticuatro. Es una exageración. Dejamos que se acerque a mí. ¿Por qué aparece un recuadro? Tengo que hacerlo de más lejos para poder ver bien este recuadro. Es solamente ella... Respejando, más o menos. Tomen esto. Hay tantas cosas en pantalla que es difícil apreciar los detalles. Imagínate esto en un celular, sería muy complicado de ver. Hay un juego que me gustaría mucho jugar aquí, no quiero piratearlo porque aparte, bueno, no quiero piratearlo porque aparte el emulador funciona mal, funciona muy mal el emulador. Y es una lástima que Konami no lo rescate, que son los Metal Gear Acid 1 es terrible, es pesadísimo, bueno, no es terrible, es difícil de jugar, es pesado de jugar, pero el Acid 2 es muy divertido, es muy adictivo y pues sí podría correr perfectamente en un celular. Me extraña que Konami en su infinita ambición no lo haya sacado para celulares. Es un juego que con gusto jugaría aquí en Steam o en... bueno, en celular no, porque la verdad es que necesitamos una pantalla un poquito más grande para poder disfrutarlo. En tablet perfectamente, aunque bueno, es un juego portable, entonces es complicado una tablet. En una Switch, de hecho, ¿por qué no lo sacan para Switch? Bueno, es Konami. En Switch funcionaría muy muy bien, pero bueno, Konami y sus ideas autodestructivas, ¿no? Salir. El Metal Gear Acid 2 me encanta, es un juego adictivo, al menos para mí, y me gustaba mucho, lástima que no lo han sacado. Pero va a tardar tiempo en que podamos derrotar a este, así que, bueno, vayamos a Contravía otra vez, ya sabemos que es nuestra pasión. Vencer a Vía es nuestra pasión. Compramos un par de este, no da igual. Se trata de probar a diferentes personajes, pero debemos ir contra otro jefe. ¿Por qué ir contra otro jefe para poder verla de cerca? Tal vez Sigma. Si vamos contra el Capitán Sigma, ¿qué nos dará? Eh, bueno. Espero no tener que cruzar un largo escenario para enfrentarme a él. Vamos, Sigma, aquí viene la operadora Rico. Espera recibir felicitaciones de tu parte. ¿Eagle? Parece que dijera Eagle, pero es R-I-L. ¡Warring! Vamos, Wannabe, Luke Skywalker. ¿Y si jugamos con Sigma? Digo, ya estamos aquí, ¿no? Oh. Sí, podemos intentar jugar con él. Se me escapó. Ven acá. Vamos, vamos regular, eh. Es muy resistente a Sigma. Bueno, es que hay que atacar la distancia. No es un personaje para combatir cuerpo a cuerpo. Llévalo a ganar ahí. ¡Vamos! 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 Vamos a acabar con él con el dragón. ¡El dragón naciente! Oh, acabo con él con el otro dragón. Bueno, está bien. Muy bien. Hicimos hace un acercamiento, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, Lico. Eres un gran personaje. Lástima que te tenemos tan avanzado en la historia. Sí, es muy placentero de jugar con él. Sigma. Podemos probar a Sigma, ¿no? Bueno, nos falta un par de Licos. Vamos a probar a Lico. El otro modo que nos falta. Vamos a preparación. Cheats. Todavía hay cosas pendientes del cheat. Ah, el vía. Pongo que analizar. Este sujeto aumenta daño nada más. ¿No está al máximo todavía? Todavía le falta. ¿Y qué hace a este nivel? O sea, lo maximizamos. 8.33 de daño y se puede acumular hasta 4 niveles. No es como que tenga muchas ganas. Pero bueno, tal vez más adelante. Supuestamente con todas las armas. Personaje. Bueno, no vamos a verla más de cerca. Trae una especie de chorro, ¿verdad? Bueno, de fondo no sé cómo se llama. Sí, es un personaje alegre. Eso es agradable de ver. En lugar de los personajes aquí, es agradable ver de vez en cuando un personaje alegre. A veces se pasa de tontorra, pero bueno. Me ocupa casi toda la pantalla con su... Ok. Ella es Riko, evento celebration. Ok. Cambiamos de personaje a... Tenemos un Sigma por allí para probar y... Dike Armor Wiko. Y luego Nana. Ok. Dike Armor Wiko. Uy, no me gusta este diseño para nada. Aunque sí parece que está muy chetada. Wow. Liko al máximo. Veamos sus habilidades. Lanza un disparo con plasma. Que ignora el terreno. Inflige mucho daño, supongo. No voy a revisar detalles. Aumenta la tasa de daño. Desata disparos de dos fases. Sí, ya está. Se disparan dos cuchillas de energía. Sí, subir el nivel rápido. Vamos a probarla en el de Zeniths, porque lo voy a ocupar. Ya verán. Armadura extraordinaria. Daño recibido se reduce en 20%. Ok. Cuando te equipas con un destructor y un arma cuerpo a cuerpo. Ah, ok. El equipo básico. Aumenta el daño del efecto en Maestro en Armas. Ok. Sí, está muy chetada, pero otra vez ya lo tenemos demasiado al final. Entonces, me... Vamos a ejecutar. Está por acá. ¿Dónde estás? Está en el 1. Light Armor Weakho. Listo. Quitamos esta arma. No es la adecuada para ella. De hecho, vamos a evento. Zenith. Necesitamos siempre ese dinero. Aunque necesitamos más ítems y otras cosas. Cambio de arma, por favor. Sería, desde luego, esta. Y el Ultimate Booster. Que no lo hemos optimizado. Le falta todavía aquí arriba. Cartas. Está sencillo. Sería este. Y este. Porque son los que están especializados en un booster. Y en una... Y en una espada. Listo. Y ya. Vamos. O sea, tiene un láser. Y tiene un... Algo de datos. Un par de cuchillas. O sea, supongo que ya está muy chetada. Pero bueno, vamos a verla. Análisis de datos. Light Traeger. ¿What? Wow, está súper poderoso ese. Con el Light se pone que son cuchillos, ¿no? O sea, de por sí las armas ya por sí son... Una... Exageración. ¿Qué fue eso? Luego con un efecto mariposa atrás de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Láser! El láser está algo... Decepcionante en cuanto a aspecto... Eso está muy poderoso. Está demasiado poderoso. Así es para los desafíos, obviamente. Pero ya... O sea, ya está en un... Punto que no... No me agrada mucho. Ve esa arma, nada más. Así está... Está demasiado poderosa. Cuando digo demasiado es... Vamos a destrozar a Vía con ella. ¿Y mejoramos? ¿Nos alcanza para mejorar el booster? Sí, el booster se puede mejorar porque... Nos da como el 98. ¡Wow! ¡Qué bonito diseño, eh! Está bien, está bien. No, no, lo acepto. Me gusta mucho su diseño. Su miniatura, pues. Está exagerado, desde luego. Pero bien. Vamos contra Vía. En historia. Ya sabemos que aquí es lo que vamos a estar haciendo constantemente. ¿O Dynamo? Pero no me acuerdo si es Dynamo directo o escenario. Nah. Vamos directo contra el idiota de Vía. Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho este diseño de la miniatura. Y... Esta es demasiado poderosa. Vamos a verla. Probarla ahorita. En combate contra Vía. Warning. Sí, sí, sí. Con un continuo está asegurado su destrucción. Ataque normal. Vamos a darle con todo lo que tenemos. Pero los dos están rotísimos. Entonces va a ser una de... Una epilepsia. O sea, él me ataca con eso. Ella usa cuchillas como él también. Y un láser feo. Ahí me está haciendo el combo. ¡No! Come plasma, Vía. Ya viste su super técnica. ¡Daba, daba! ¡Wow! ¡Acabó con él! Sin continuos. Está rotísima ella. También. Hmm. ¡Piu! Sí, no importa. Que no consiga las tres estrellas. ¡Tun, tun, 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 tun! Vamos a cambiar esa. Ahorita les demostraré por qué. Nos vamos acá. Nos vamos acá. Nos vamos a cheat. ¿Puedo mejorar al idiota de día? La respuesta es... No. Pero bueno. Vámonos a die. Historia. Elevador orbital. Allí. Vamos a bombardearlo con todo. Y vamos a cambiarlo por el cheat de día. A ver qué tal funciona. Cambiar. Se supone que este es potente. A ver si es cierto. Que aumente el daño. A ver si es verdad. Nah. Todavía no le podemos mejorar. Allá vamos. A ver. Eran más de 300. Es una exageración eso de estar repitiendo varias veces el escenario. A ver si puedo acabar con él. Con esta Liko Dight Armor Mariposa. Sigue por ahí de los 300. Como que ese... Las cuchillas son increíbles, ¿no? Pero... Como que ese mini booster que se avienta. Esto es muy variable de efecto. Como que tiene dos. A ver. Primero ya dimos ese ese. Y luego un booster normal. Ese ya es un boost. Cuchillo. Apenas ven 237. A ver. Vamos a pegarnos. Qué bombardeo es este. Y aún así no... Voy a tirarle de 100 en 100 yo creo. Así como estamos. Supuestamente incrementa el daño. Bueno. No veo el efecto pero... Supuestamente el día incrementa el daño. Es un 8%. Tampoco es gran cosa. Con tanta... ¿Cómo se dice? Epilexia. Pues no alcanza a ver realmente cuánto daño le hace. A ver el sable. Le hace entre... 120.000 creo. Y esto como 150.000 hasta 240.000. Es más potente por dar el booster. Sí. Es más potente. Con 1.100 es más fuerte. 159. Todavía no acabamos con ese maldito pajarraco. Ok. ¿Y puedo subir algo? O sea. ¿Tengo algo para subir? Es que son 816. ¿Dai? ¿Alguna misión? ¿Algún evento? ¿Algo? ¿Se me ocurre algo? ¿En historia? ¿En modo carrera? ¿Quizás? ¿Alguno de los que nos falta? Fuerza aérea. Mucho asalto. Ella nos van asaltando. Cielo. Mucho asalto. Ah, no. Pero está bien. Vamos a probar cielo. A ver. Lo importante es llegar antes. Es llegar rápido. O sea, utilizamos todo su poder destructivo para avanzar lo más rápido posible. Vamos a ver qué tal puedo hacerlo. Bueno. Esto es de carrera. Olvídate de todo. Solamente llegar al fondo. Lo más rápido posible. No era por aquí. Ya perdí tiempo. Es por arriba. Genial. Y luego es por arriba, ¿verdad? No es por el medio. Y luego acabar con todas estas porquerías para que salga algo que me permita seguir avanzando. Dice que sigo en batalla. ¡Au! Ah, sí. Sale esta plataforma. Ya puedes subir. Es por arriba. Plataformeo. Qué corte de ritmo más. Y aquí otra vez. ¡Wow! Tengo daño. Sí se extraña la capacidad de curarse. O sea, sí. Si no me cuido, sí me matan. No, sí va muy bien. Y cobalt relativamente lento. Bueno, tardé un minuto 20. ¿Cuánto era el tiempo? ¿1.15? Sí. Podría ser por la caída. Es que necesito llegar a nivel S, si no. Ah. Necesito el nivel S para poder obtener los mil puntos y mejorar el booster. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. Y tener cuidado con el daño porque casi me matan. No me lo sé. El sable cuando estoy en combate ya activamos el booster. Por arriba. En cuanto estemos aquí, activa al... Este, por ejemplo, hace muchísimo daño. Aquí sí ya el booster. Curioso que no tengan curación, ¿eh? Rápido. Cuando subamos, ahora sí activamos el... Esto. Cuidado. Ya tenemos un booster activo. Por aquí va a salir otro. Bueno. Puede falta uno por ahí. Aquí corren. Ignóralo. Ahí está. Oh. Por dos segundos. Bien. Tengo mil y a ver si puedo mejorar el mini booster que tengo. ¿Para qué? ¿Para acabar con el... Lo que traes? Esa cosa. El... Oni. No sé cómo sea. La maldita destruza esa. Ja. Dispara rayitos. ¿Ya viste? Dispara rayitos en forma de cruces. De X. No puede ser. Con eso tengo mil. Que es lo que quería. Listo. Puedo agarrar personaje. Pero no quiero agarrar personaje. Quiero... Preparación. Mejorar el booster. Mejorar su vida de rango. Subida de rango. Método de adquisición. Tiendas de armas limitado. Está hasta abajo. Necesitamos 20. Necesitamos en realidad 120. Y apenas. Bueno. Lo que pueda. Vamos a... A ver. No, no, no. No, no, no. Subida de rango. Me falta todavía un poco. Vamos a ver en su máximo. Vamos a ver si llego a su máximo esplendor. Subir de nivel rápido. Justamente ya está al máximo. Ya no más son habilidades. Aumento de ataque. ¿Cuánto me falta por subirle? Ok. Ya. Está casi al máximo. ¿Y ahora? ¿Estás contra el asqueroso animal ese del elevador? Supuestamente ya debería tener lo necesario para acabar con él. Es que se pone que debe usar un pulverizador contra él para obtener ese daño extra. Por eso no lo he logrado. Pero ya con el Super Booster debería. Puede. Sitma y la Nana. Bueno, Nana un rato en el escenario. Y Sitma contra algunos Mavericks. Aprochando que es el líder de los Mavericks Hunter, ¿no? Y luego, si se puede, lo llevaré contra el mismísimo vía. Y aquí usamos este para acabar con todos los minions. Ven hacia mí. Voy a guardar el otro ataque para cuando suelte a sus minions. Para reventarlos a todos en una barrida. No le estoy haciendo tanto daño, ¿verdad? Apenas voy en 120. Bueno, Kir está haciendo mucho daño. Es que tiene una cantidad ridícula de vida. O sea, son 128.000. Pensaba que tiene varios críticos raros. 86. Imagínate que intentara acabar con este con un enemigo de Zendivel. ¿Cuánto tardaría? ¿Cuánto tardaría? 35.000. ¿Qué voy a poder? Pues si lo rinconas quizás, ¿eh? Ya va a ser 20. A ver si no me pasa que lo mato y... Ya cuando regrese acabo el nivel. Listo, acabé con él. Cuando vuelva a entrar, automáticamente quedará eliminado. Esto va a ser una tontería. Vámonos. Eso al final. A ver, no. Vence a cualquier Maverick con ella. O un nivel, el que sea. Sí, un nivel de historia. Vámonos a modo desafío. Otra vez había... No, necesito que se vea... Modo desafío... Sí. Me quedé en el cenario de Madma Dragon, creo. Nada más para verla completo y... Cambiamos al personaje. Un Maverick Hunter. Nana? Nana. Nada más para verla. No sé cómo se maneje ese personaje. Le pondré el mejor equipo posible. Vamos. Modo desafío. Significa no tengo... Aumentos. Voy a ir curación por aquí y por allá. Y estas plataformas se hunden, así que... He recibido daño. Sí, sí he recibido daño. ¡Sac! ¡Wow! Por ahí abajo seguramente había curación. Perdita lo que quieres, velocidad. Listo. ¡Tararararararara! ¿Ojece? ¡Ah, no! ¡Warm! ¡Perfecto! Ahí está cosa. Bueno. Una vez más, por dieciséis... Si a vocación vamos a acabar con él. ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene buena resistencia, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! No sé si eso le hace daño. No sé si eso le hace daño. ¿Aquí esto? ¿Qué? ¡Ah, no le dio. ¡Ah, no le dio! Toma esto. Listo. No estuvo nada mal. Vean cómo lanza blasteres de color azul, pero en forma de X. Esa es... Esta es... Leeko, versión Night Armor. State Armor. ¡Sí! Gracias por ver el video.